No alcanzó para el seguir con vida camino a la Copa del Mundo del 2002 en Corea y Japón. Nos quedó faltando uno más. Con un gol más que se pudo conseguir aquí en el Estadio Defensor del Chaco, Colombia hubiera ido directamente al repechaje sin esperar el triunfo de Argentina, el tan alelado triunfo en el Estadio Centenario. No, en los últimos minutos el partido con Colombia se había terminado. Nosotros habíamos hecho un desgaste bárbaro durante el partido. Y bueno, entre la gente y los mismos jugadores de Uruguay, se veía que estaban sufriendo. Y bueno, paramos un poco, tuvimos la pelota y nada más, ahí terminó. El pitazo del sonido, juega de Colombia en el Estadio Centenario en Uruguay. La tienen que sacar, no la sacaban, quemaban el aire, quise ver Ramiro Córdoba. ¡Está gol! Bueno, atención que se viene Uruguay, eh. Atención que está el segundo gol. ¡Gol! En cara a Estudiano. Que va a Mocheroico Uruguay. ¡Está gol! Adivinen, ¿quién lo hizo? Sí, Sarayeta. ¡Triple! Los hinchas colombianos acompañaron, creyeron y hasta rezaron, pero terminaron totalmente decepcionados. De la alegría se pasó al llanto y la tristeza. Cinco, seis hombres, el peca, Valdivia, Solita. Valdivia, el lugar vibrado por el segundo, la vez que dando la barra cerrando, atrás para Orellana, gol de Chile. Suazo. Atrás, gol de Chile. Gol de Valdivia. Otra vez saliendo, gol. Gol de Chile. Gol de Villana, gol de Chile. Colombia no pudo sobrepasar a Chile en el resultado y Sudáfrica quedó más lejos que lo que se ve en el mapa. Uno, a Colombia le falta inteligencia, amor por la camiseta y si usted no quiere pasar, sabe uno. Si no quiere pasar, le falta eso. Qué cosa tan horrible, qué chasco tan hieloso. ¿Qué quiero hacer? Agarrarle el león y enseñarlo a bailar samba para el 2014 en Brasil. No puedo decir más nada, me voy triste, papá. Si miramos hacia adelante, esos son los jugadores que tiene nuestro país para seguir pensando en ir al campeonato del mundo. Cancha Ospina se lamentaba, afuera las palabras sobraban y al final un sueño que se pospone por cuatro años. Última hora, Noticias Caracol. Buenas tardes, la Selección Colombia tiene técnico José Pekerman. Muy buenas noches, la dirección de la Selección Colombia ya está definida, se trata del profesor argentino José Pekerman. Más gente Pekerman, que pienses sobre eso. Como digo yo, año nuevo, vida nueva. Él ha ganado muchas cosas, lleva un equipo a mundiales. Yo siempre voy a ofender al profesorio, me parece que es para mí la primera opción como técnico de la Selección. Es una excelente contratación la que ha hecho el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Tiene un grupo maravilloso, es un grupo que todos nosotros, de una forma u otra, hemos aportado nuestro granito de arena para ellos. Y él ahora lo tiene que potenciar y sacarle al máximo a ese grupo para que podamos estar en el mundial. Es construir un equipo, un equipo que deje todo, que exprese lo que todos queremos. Y que vamos a hacerlo con honragués, con disciplina y buscar lograr los objetivos y estar en el mundial. El partido de eliminatoria al mundial de Brasil 2014 entre Perú y Colombia ya tuvo su primer fogonazo. Nosotros tenemos buenos jugadores, así que hay que tratar de hacer las cosas bien. Ahora la prensa infla porque ha hecho gol, está haciendo las cosas bien. Pero era el mismo equipo que jugaba con Colombia, así que no hay que tener nada de miedo. Más allá de la derrota 1 por 0 de esta tarde en Quito ante Ecuador, la primera en la era de José Pekerman. Lo realmente preocupante es que la selección Colombia sigue sin gustar un estilo de fútbol. Y va sabiendo por abarcarse a traslugar la verdadera vuelta que va a favor del equipo de Colombia. Vuelve a salir con Zóñiga, se le acerca más recibido por el territorio del chateo. Zóñiga comenta el rato del centro, pasa ahora algo bien y atrás, fue el que gol. ¡Gol! 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 A esto se le apuesta, Pekerman tiene una apuesta con el fútbol colombiano de encontrarle la identidad que se le perdió. Y Pekerman cree en el buen fútbol y los jugadores están convencidos de poderlo conseguirlo. No sé que la selección Colombia es la selección que más está creciendo en estos, bueno, en este lunes. y para un cielo y para el cielo y para el cielo y para el cielo Ramírez en el enganche ante la marcanción de Dígas pasó Ramírez hay feliz oh, Adamel tiene el segundo para Japón y Corea que no perdemos por los corneros acá cuando viene Trófilo Gutiérrez y salga y con el balón viene Mandel y Torre dejando para Falca Falcao García va a rematar y ganza el primero tiene puerto pierna zurda fue el mejor gol de Colombia ojo viene Falca viene Falca gana Falca le va a ganar viene el segundo Falca viene el segundo aquí golazo equipo de José Pekerman que sigue siendo fuerte oye yo sabe que el factor ahorita mismo es el mejor número de mujer del mundo para mí cerquita Zambrano pero no pudimos salir la pelota en el área final tampoco me parece un final a la Colombia con ella a él mismo le tapo en la Copa América a ver qué hace ahora a ver si cambia Denrici va Falcao 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 gol de Colombia habitado de penal llegó a eliminarlo tirar el centro para darle al arco el centro gol colombiano para el tigre James teo Falcao amaracó bandera da rebote llega James gol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2 1 1 2 4 5 ¡Viene, viene, viene, vino, vino, vino! ¡Tanque vino, 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 vino! ¡Tanque yo! ¿Qué pasa, Sote? ¡Viene, viene, viene para levantar! ¡Viene fuerte! ¡Venio, Rompia! ¡Qué golazo, Kame! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Chachachá, que no se por ella! ¡La rescata a Ben, la vaca! ¡A ver, Rodríguez, Gerardo, golazo! ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Gol! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche el nombre de Colombia! Cerrar el maracaná y construir el gol del campeonato, no tanto, por Blancura. ¡Gol! En Uruguay le pasó algo muy parecido. Se estrelló contra una Colombia impecable. Impecable por donde la miremos. Un equipo joven de grandes talentos con infinitas opciones de ataque, con una apuesta atrevida y descarada. Se suma a todo esto la conducción de un técnico con el que Colombia puede llegar a ser historia. Estamos hablando de José Pekerman. «Canselos, cántaceros que le den, golo de lumbar a la madre, ¡essay os unido el cable!» Lo hizo ver feo Y James Rodríguez que llora Detrás muchos puntiales amigo Es el goleador de la Copa del Mundo Si queríamos un cierre digno Ahí está Frente a un colombiano del común Ese colombiano que lo quiere tanto Y que lo adora tanto Y que usted le dé un mensaje Sí, imagínense que no es muy fácil Porque sé cómo se está sintiendo Cada colombiano en este momento Como nosotros, nos acompañaron siempre Pero la tranquilidad De que tiene que haber un reconocimiento Es muy importante para todos estos jugadores Después de muchos años Y seguiremos creyendo técnicos Gracias ¡Gracias! Ahora competitors P Was sonigo Un aerial 2010 ¡Gol de Colombia! Contenidos Nada de gracias Y perdidos Por acuesto A vez Sigo Espérame Tampلا No me tengo ¡Sobre por el sexto derecho! ¡Pegale Cardona! ¡Le pega Cardona! ¡Gol de Jame! ¡Jame levanta la bordo! ¡Le queda para Carlos Baca! ¡Tiene que voltearse! ¡Carlo viene el primero de Colombia! ¡Cardona! 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 ¡En cancha Cardona! ¡Ultima raya! ¡Pierna surda! ¡Le levanta! ¡Le levanta! ¡El centro! ¡Está esperando! ¡Di atrás! ¡Gol de Colombia! ¡Viene ganando la bordo otra vez! ¡Di atrás! ¡Jame Rodríguez! ¡Viene Jame! ¡Viene Jame! ¡Viene Jame! ¡Un toque para el cuadrado! ¡Viene el segundo! ¡Viene la cagol de Colombia! ¡Cardona! 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 ¡Viene el segundo! ¡Viene la cagol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Que chiste, Infelota! ¡Lleguido atrás para acá! ¡Méganle, papá! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Que te van a matar! ¡Lebuena gola! ¡Débuena gola! ¡No hay que hacer! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Le va a pegar governos! ¡Geble para Trauco! ¡Remi-mata! ¡Va a tirar! ¡Gol! ¡Va a ir Cuevas para Perú! ¡Ella va a pegar Cuevas rematando! ¡Se gasificó a Colombia! ¡Cuevas le ha tirado muy lejos! ¡Por encima del travesario! Pero recuerda que en 94 todo el mundo dice que Colombia es cada élite mejor. Y después ganamos. Tener difícil el cuadrado pero su capacidad atlética le permite llegar a la pelota de Campey vuelve a insistir con el 10 pica el balonario de cabeza ¡F.A.T.K.! ¡F.A.T.K.! ¡Gol de Carlos Guaya! ¡Cuadrado! ¡Gol de Carlos Guaya! ¡Va el centro de Muriel! ¡Gol de Colombia! Juan Guillermo Cuadrado ¡Viene en 11, centro de cuadrado! ¡Va el centro de Colombia! ¡Gol de Carlos Guaya! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!